¿Tiene a los legisladores paralizados? Porque el Senado, ella es vicepresidenta del Senado, está paralizado, ¿no? Sí, ¿cómo estás, María Dora? Acabo de llegar de Rosario, en este instante. Sí, vine directamente para acá, exactamente. El Senado está paralizado porque la única agenda que el kirchnerismo quiere tratar es la de Cristina. Mientras tanto, nosotros presentamos hoy, hace unos minutos nada más, desde Juntos por el Cambio, un pedido de sesión extraordinaria para tratar especialmente los pliegos, varios pliegos de jueces, para tratar en el recinto pliegos que tienen ya acuerdo de la Comisión de Acuerdos y dictamen de la Comisión de Acuerdos y, bueno, los pliegos de jueces, especialmente los pliegos de Santa Fe. Son tres. Sí, exactamente. También hay algunos de Córdoba, pero los de Santa Fe son tres, exactamente. Que no se están pudiendo discutir. Bueno, es que no se vienen pudiendo discutir hace un montón de tiempo. También presentamos el proyecto Juntos, la oposición y el oficialismo de Santa Fe se unió, casi todo, porque el oficialismo kirchnerista no, o sea, el senador que no es ni Dionisio Escarpín ni yo, digamos, que es del kirchnerismo, que entró a la Cámara de Senadores, no quiso firmar, pero nosotros, el resto sí, o sea, Mirabela sí, todos los que están con el gobernador Perotti, incluso que son del oficialismo provincial, sí un proyecto de ley para fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Fíjate que todos lo quieren, podemos estar todos de acuerdo en eso, menos los kirchneristas. Es increíble, tampoco están de acuerdo con la emergencia en seguridad de Santa Fe, ni con infancias protegidas para proteger a los niños de los narcos. No están de acuerdo con nada que sea ir en contra de las bandas delictivas que están operando en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario. Y ustedes saben, Gabriel, sumate con esto, que se está teniendo noticia, nosotros lo venimos contando acá, que además estas bandas están operando en la provincia de Buenos Aires, que además es un polvorín también algunas intendencias de la provincia de Buenos Aires. De hecho, se están mandando gendarmes y hay una interna ahí también, ¿no? Con peleas, porque Aníbal Fernández decidió mandar gendarmes a la provincia de Buenos Aires sin haberlo coordinado previamente ni con el gobernador Axel Kicillof, y mucho menos con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. ¿Qué pasó? La provincia se quejó, después la provincia dice, los gendarmes los queremos igual, obviamente, pero queremos que sea de manera coordinada. Ahí hay mucho ruido por lo que puede ser la convivencia entre gendarmería y la policía unarense. Pero fíjense que estamos volviendo a hablar de lo que está planteando Carolina. Es el kirchnerismo, no el otro peronismo, ni siquiera el peronismo de Perotti, ni el resto de las fuerzas, el que no quiere discutir las cuestiones que, de alguna manera, blindarían un poquitito a Rosario y a Santa Fe de todo lo que está atravesando. Es otra vez el kirchnerismo. Totalmente. Perotti también. Porque la verdad que Perotti recién ahora se aviva o se da cuenta o sea de noticia de lo que está pasando en Rosario. De todas maneras, nunca hizo un plan, un plan o una política criminal justamente para que no se dé esta situación que estamos viviendo o padeciendo ahora. Ahora, Cristina. Sí. Vos dijiste que a la gente le tiene miedo a Cristina o los dirigentes le tienen miedo a Cristina o los senadores le tienen miedo a Cristina. Y yo lo veo en el Senado. Llega ella y automáticamente todos se sientan como, tipo, cuando le decís sit al perrito, van rápidamente a sus bancas, se sientan y se quedan mudos porque tienen miedo a que ella les rete. Tienen pánico a que ella les rete. O sea que acatan todo lo que ella decide. Sí, señora. Es muy difícil imaginarse gente adulta, algunos dirigentes. Y dirigentes con personalidad. Con dirigentes con personalidad. Y todo lo que pasa es que también están acostumbrados a que ella los rete en público. Y es como la directora de escuela que te reta en público, después como... O sea que si la presidenta del Senado decide que el Senado no funciona, no funciona. Y bueno, es lo que está pasando. Es lo que viene pasando. Ahora que hubo una división dentro del bloque del Frente de Todos con estos cinco senadores, bueno, probablemente, si en algunos momentos podamos acordar con ellos para tener quórum, para poder sesionar. Nosotros queremos sesionar. Tenemos un montón de proyectos que son los que realmente podrían cambiar la vida de la gente, que podrían cambiar un montón de cuestiones importantes para el país para que avance. La ley que presentamos nosotros el año pasado, yo presenté una ley antibloqueo para que vos puedas, por supuesto, el derecho a huelga está garantizado por la Constitución Nacional, pero que no puedas evitar el derecho a trabajar de otros trabajadores, de ingresar a la fábrica, por ejemplo. Ahora, ¿quién gobierna si no hay alguien que maneje el Senado? Si no se ocupan de la seguridad de Santa Fe. Y bueno, mirá cómo estamos. Mirá cómo estamos. Fíjate en la inflación. ¿Qué significa esa inflación? No sé que lo diga Rubén, que son los que más saben de economía, pero la verdad que lo que para mí significa es que nadie confía en Argentina. Nadie confía en el país. Por incertidumbre. Por la falta de pre... Incertidumbre, exacto. Falta de previsibilidad. No hay ningún plan de ningún proyecto de nada. Vamos tapando todo con parches. Igual que lo que pasa en Santa Fe. Exactamente igual que lo que pasa en Santa Fe con el tema de la inseguridad. Pero fíjate, al nivel de caos que nos lleva, tanto en economía como en inseguridad, como en lo que sea, como en educación, como en falta de plan en salud, el hecho de que no no se proyecte, no se sepa qué se va a hacer. O no se haga. O no se haga. O no se haga nada. Directamente no se haga. Es que para mí cuando no se haga... ¿Qué le voy a preguntar a Delgado, que es el que sabe? ¿Se está haciendo algo para la inflación más allá de los controles de Tombolini? Y de verdad, porque yo, mi sensación es que la inflación es funcional, porque se licúan deudas. Se licúe el gasto, básicamente, ¿no? Claro. Que te permite, digamos, de alguna manera hacer un ajuste. Entonces... Bueno, hay un mayor ordenamiento desde que llegó Massa en las cuentas públicas, es cierto, justamente porque la inflación le permitió, además de frenar algunas partidas de gasto, pero no es suficiente. Pero para la inflación, concretamente. La inflación está creciendo. La inflación está creciendo y además las perspectivas son complejas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener dólares. A partir de abril, los dólares que empezamos a tener de la cosecha del año pasado no van a estar. Vamos a perder entre 20 y 25% de la cosecha de soja, más todavía del maíz, con lo cual estamos hablando de entre 15, 16 y 7 mil millones de dólares menos que el año pasado. Pero no me contestás a lo que te pregunto. Bueno, pero sí... ¿Están haciendo algo contra la inflación? No. 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 ¿La respuesta es simple? No, no hay un programa... La respuesta es simple. Un programa de lo que los economistas llamamos el programa de estabilización de precios. No, no se hizo. El presidente fue, hace años atrás, fue muy crítico de los planes de estabilización, de los programas económicos, llamarle como sea. Y la inflación es un fenómeno crónico que se aceleró desde el 2018 esta parte, claramente, pero que ya tiene más de una década en la Argentina, María Laura. Entonces, a ver, primero lo que no hay que hacer es creer que se va a solucionar de la noche a la mañana. Esta inflación, estos niveles de inflación van a llevar años para poder domesticarlos. Ahora, lo que no podés hacer también o tampoco es no tener un programa. A ver, no se está haciendo nada para bajar la inflación. No, no, no. El tema de las listitas de precios, eso no existe como programa lógico. No es un programa. No es un programa, no existió nunca, nunca dio efecto, nunca surtió lo más mínimo y mucho menos si vas a un programa más duro, entre comillas, más duro que es congelarlos porque lo único que tenés es unos meses después una explosión. Cuando salís, esto es lo que decimos siempre, se sabe cómo se entra a los controles de precios, no se sabe cómo se sale y es muy feo siempre cómo se sale. La sensación es que, a ver, se está aprovechando que la gente está tristona, resignada, que convirtió la bronca en esto, en tristeza, en depresión, ¿no? Sí. Se está aprovechando y por eso, digamos, no se sale, no se salta como por suerte. No saben ni cómo ni quieren hacerlo. La realidad es que cuando vos ves que utilizan recetas viejas, ¿no? Cuando utilizan recetas viejas que nunca funcionaron para lo mismo. Y bueno, si una receta es vieja y ya no funcionó antes, ¿por qué va a funcionar ahora? Entonces, y yo insisto, con la falta de previsibilidad, con que no existe, como decía él, no existe un plan, no existe un proyecto, no creen en eso. Y la peor bomba no va a ser solamente esta, la que le van a dejar al próximo gobierno. Hay algo que tiene que ver con lo climático, que, bueno, lo que va a pasar en los primeros seis meses del próximo gobierno, realmente se la va a pasar mal. Gobierne quien gobierne, haga las cosas perfectas, no vamos a... Yo por lo menos a mí no van a encontrar alguien que no diga la verdad. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Va a estar complicado. A lo que venga va a estar complicado. Hay dos cuestiones en las que el gobierno está haciendo relatos, fíjense. Una es el tema de la inflación, porque están los precios justos y nada más. Y una de las cosas que Rubén explica muy bien y ahora se los va a explicar, es que los precios justos solo están en los supermercados. Por lo tanto, en todo el resto de los almacenes, los chinos, no tienen precios justos. Los precios justos son una mentira que opera exclusivamente para que el gobierno pueda mostrar un programa. No, pero si compras en el super, si compramos en el super, sí. Sí, pero tiene una doble mentira. Tiene una doble mentira. En primer lugar, los precios justos es un acuerdo que se hace con los grandes supermercados, a los que no les podés decir nada, porque además tienen en línea los precios que tienen de todas sus góndolas continuamente. Es decir, los hiper informan continuamente. Fuera de eso está el 70% del resto, que es el sistema de comercialización, que es el 70% de la Argentina, que no tiene precios justos, que no informa precios, que la verdad que nadie sabe realmente qué es lo que se cobra en una góndola. O sea, no hay plan para inflación. Desde una almacena hasta un chino, digo. En la macro, no hay plan para inflación en la macro, porque la inflación es funcional, es funcional, alicuar gastos. Y tampoco en la micro, porque no hay para los comercios de cercanía. Desde ya otro día, en algún momento vamos a hablar de la caída del consumo. Pero ahora estamos hablando simplemente de la inflación y los planes. Eso no hay. ¿Estamos de acuerdo? Las tarifas. Tenemos un poco deteriorado, ¿no? Todos sabemos que está deteriorado el sistema eléctrico. No hubo inversiones porque las tarifas están pisadas. La decisión, Gabriel, ahora es intervenir de sur. ¿Pero intervenirlo para qué? Porque en realidad no va a cambiar mucho nada tampoco, ¿no? Intervenir para hacer lo mismo que tendría que hacer el ENRE. Eso es lo que está diciendo hoy Sergio Massa, porque designó a Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, ex ministro actual, intendente de Avellaneda, que pasó a ser ministro de Hacienda y después volvió al municipio, que lo pone para fiscalizar que se controlen las inversiones y cómo se da el tema de los subsidios. Y los manejos dentro de la empresa. Bueno, EDESUR, el ENRE, ya hace eso dentro de EDESUR. Dentro de, mirá, este es el Quienes Somos de ENRE. Fijate lo que está bien claro acá, que lo que tiene que hacer el ENRE es que las empresas cumplan con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio y en los contratos de concesión. Lo que va a hacer Ferraresi ahora supuestamente. Es lo mismo. ¿No tiene laburo Ferraresi en este momento? Intendente de Avellaneda. No, por eso digo. Pero a lo que voy es que esto es una señal, es un relato, digamos. No es que va a ser algo nuevo. No es que hay algo nuevo que va a ser la intervención. Bueno, como la proscripción. Son todos relatos. Como la proscripción de Cristina. Son todos relatos. Es como que te digan, esto no es un celular. Sí, no, pero yo lo veo de celular, llamás por teléfono. No, esto no es un celular. No está proscripta. No está proscripta. Pero yo estaba hablando de la vida común de la gente. Sí, claro. Hay un relato de nuestra vida en común. De que se supone que estamos atacando la inflación y sabemos que no y tenemos que decirles la verdad. O te dicen que están dominados los precios y vos vas al supermercado, como es la vocera diciendo que la inflación no es así. O sea, vos vas al supermercado y ves que no te alcanza. Vos hablás con las cajeras del supermercado y te dicen ellas mismas. Todos los días se retocan los precios. Hay un tema con la cuestión de la intervención y la otra intervención y si es de mentirita o no y si en realidad lo que discusionan es una intervención que hace lo mismo. Que tiene que ver con el origen de este tema y que es muy difícil, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, va a ser muy difícil al próximo gobierno, lo hizo mal Macri, decirle la verdad a la gente y es no pueden decirle mucho a las distribuidoras porque les rompieron el contrato. Está claro que el contrato original de operación está roto. Cuando vos le interveniste tarifas y le dijiste a todo el mundo no van a subir más las tarifas. Esto lo hizo Cristina desde el final del gobierno de Néstor porque yo no le quiero dar la mala noticia a todo el mundo de que inflación y las tarifas suben. Rompiste el contrato. Entonces la verdad que la gente se pregunta ¿por qué no agarran Edesuri? ¿Por qué no rompen a palos a los gerentes? ¿Por qué no van y se... porque hay un problema legal. Le rompimos el contrato por mentirle a la gente. Y aunque hagas eso y tomes intervención de la empresa y tomes el contrato de la empresa lo primero que tiene que hacer alguien para tomar el contrato de la empresa es aumentar las tarifas. Porque si no, no la puede manejar. Básicamente tiene que financiar inversiones. A ver, nosotros vamos a ir... Con un Estado que no tiene... Que está quebrado. Además, ¿no? No, yo quería... Además, lo que a mí me parece y me meto en un área que no es mía pero que pensemos que hay un intendente de Avellaneda que es la tercera sección electoral en donde básicamente está la gran demanda y los grandes problemas de cortes de Desur que ahora seguramente hoy empieza el otoño la temperatura va a empezar a bajar los cables se van a empezar a enfriar y los cortes van a ser muchos menos pero básicamente por una cuestión climática hemos tenido también una ola de calor histórica en la Argentina que hizo que obviamente que pusieran en problemas la deficiencia del sistema de todas las líneas, desde la generación hasta... ¿Vos decís que la gente se va a olvidar? O sea, que ahora dan una señal y después la gente se olvida. No, pero pueden mostrar... Ahora Ferraré sí va a poder dar buena noticia. Pueden mostrar que bajaron los cortes y que va a haber mejor servicio. Pero porque bajó la temperatura. Bueno, bueno. Pero digo, pensemos esto. ¿Cuánto aguanta el relato, no? Es la pregunta. Claro. Porque todos sabemos que está bajando la temperatura y por eso hay menos cortes. Exactamente. Lo sabemos todos. De hecho, en este momento hay más cortes en el de Nor que en el de Sur. En este momento. Ah, mirá qué buen dato. Atención con la foto que les vamos a mostrar. Les vamos a mostrar los candidatos, los próximos candidatos. Y a los candidatos, cuando ya estén todos presentados, les vamos a preguntar cómo van a ser. Porque como dice Carolina, es muy difícil, va a ser muy difícil al que le toque manejar esto. Está todo muy tergiversado. Dijo Macri ayer, estaba Carolina, y nosotros lo leímos con Gaby, y dijo Macri, hay que poner orden. Esta es la foto del fin de semana. Esta es la foto cuando Patricia se acercó a López Murphy. Pero ayer... Esta es de hoy, mirá. Esta es de último momento. Esta es la de hoy. Fíjense, de último momento. Sí, esto fue hace minutos nada más, ahí en Córdoba, donde está Patricia Bullrich, en la bolsa de comercio de Córdoba, dando un discurso, y consiguió la foto de la noticia de último momento en Juntos por el Cambio, que fue el acuerdo entre juez y De Loredo para que juez sea el candidato a gobernador en las elecciones del 25 de junio en Córdoba. De Loredo anunció que se baje y recibió muchos elogios del resto de los socios en Juntos por el Cambio. Fíjense lo que dijo De Loredo. ¿Por qué? Porque De Loredo y juez los veíamos de la mano casi, en una amistad política que nos encantaba en el sentido de que ojalá hubiera una amistad política en el país, en la Argentina, no solamente en la interna y no hubiera grieta. Pero esto era como, bueno, a ver, se están manejando en una interna sin matarse. De Loredo renunció y dijo esto. Escuchá. Y por eso nos pusimos de acuerdo con Luis en realizar una encuesta que nos diga quién está en mejores condiciones de encabeza. Bueno, terminamos esa encuesta. Nos dio que estamos ambos en condiciones de ganarle el periodismo. Tanto a Luis como a mí nos da muy bien. Sin embargo, los resultados no son determinantes entre nosotros, porque básicamente hay un empate técnico. Entonces, ¿qué hacemos? Me parece que no tenemos que volver a cometer los mismos errores del pasado, porque cuando Juntos por el Cambio se dividió, perdió estrepitosamente y dejó sin opción a todos los cordobeses. Tenemos que entender que ese pedido de cambio de una mayoría de la sociedad está por encima de cualquier aspiración personal que uno pueda tener. Por eso es que llevo hasta acá. Creo conveniente renunciar a mi candidatura a gobernador y que sea Luis quien encabece la propuesta de nuestro espacio. Le dio pareja a la encuesta y él dijo, Gaby, que se bajaba y es un lindo ejemplo en cualquier espacio, digo, ¿no? Es un buen ejemplo, porque aparte mucho viene el ruido en Juntos por el Cambio diciendo, esto se rompe, se rompe en esta provincia, se rompe en otra, Río Negro, Neuquén pasó. En Tucumán hubo acuerdo, acá en Córdoba hubo acuerdo y la pregunta ahora es, bueno, ¿qué hace de Loredo? Algunos dicen que podría llegar a ir de vice de Luis Juez en la gobernación. Otros dicen que se va a guardar para ir a candidato a intendente de la capital, que todavía no tiene fecha de cuándo va a ser esa elección. Y ojo que hay quienes dicen que podría ser candidato a vice de Patricia también. Bueno, vamos a ver si viene y nos lo cuenta, que como que se va a presentar. ¿Qué opinas de esto que pasó en Córdoba? Me parece un ejemplo, me parece genial, realmente. Ya cuando vi el spot donde estaban sirviendo Cefarnet los dos, me pareció genial. Y la verdad que son dos personas, dos dirigentes políticos que son muy valiosos. Y bueno, me encanta que Luis, además a quien quiero y tengo amistad con él, vaya a Córdoba. Y realmente espero que los cordobeses lo acompañen, porque me parece que puede hacer un muy buen trabajo. Está muy bien esto de entenderse, ¿no? Y de arreglar las cosas adentro y de salir afuera juntos, en general, digo, en cualquier espacio. Es que sabés que la gente te lo pide. O sea, la gente no quiere que dentro de Juntos por el Cambio nos peleemos, haya ningún tipo de enfrentamientos, así que me parece que es bueno. Está bueno decir la verdad, dijiste hace un rato. Y eso me parece recontraútil. Les vamos a contar ahora, y es importante que Carolina participe en esto que vamos a hablar. Es un informe anual del Departamento de Estado y en este caso se mete con la Argentina. Y lo que dice es grave. Habla de problemas de independencia del Poder Judicial y habla también de la grave corrupción gubernamental. Estamos hablando del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no cualquiera. Está con nosotros Rafa Matus desde los Estados Unidos. Ustedes saben, tenemos el lujo de tenerlo. Y que nos va a contar qué es lo que dijo específicamente. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te escucho. Esto, cuando lo leímos, nos provocó un escosor, porque no hay ningún eufemismo. Lo dice directamente, ¿no? Sí, como vos mencionabas recién, el Departamento de Estado todos los años difunde, publica varios informes. Uno de ellos, te diría que el informe insignia de la diplomacia norteamericana es el informe sobre derechos humanos. Esto es un legado de la presidencia de Jimmy Carter, que creó este trabajo en la década de los 70, justamente para poner la defensa de los derechos humanos y la condena o la denuncia de los abusos que se convencen en todo el mundo, en el centro de la política exterior de Estados Unidos. El informe abarca, te diría, casi todos los países del mundo, más de 180 países. Se construye pacientemente en cada una de las embajadas y consulados de la diplomacia norteamericana, recabando información. Se publica en una conferencia de prensa presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken, aquí en Washington. Y el capítulo dedicado a la Argentina es muy similar desde hace varios años. Se enumeran varios problemas de derechos humanos en la Argentina, pero el que se destaca es este que mencionabas vos, los serios problemas de corrupción gubernamental. Esta es la fórmula, la semántica que elige el informe. Y también la falta de independencia, la politización, la falta de efectividad en la justicia. En otros años también se han destacado avances también en derechos humanos, como fue, por ejemplo, la promulgación de la ley del aborto. Pero el problema que se repite, que se reitere y que menciona el gobierno de Estados Unidos año tras año es este que decías vos, serios problemas con la corrupción en el gobierno y también la falta de independencia y la politización de la justicia. Es fuerte cuando lo decimos acá, pero mucho más fuerte cuando se dice desde afuera, ¿no? Acá estábamos hablando de la falta de confianza en la Argentina, cuando se habla de falta de confianza también de los inversores. También se tiene en cuenta este tipo de opiniones como el Departamento de Estado, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo mencionás, el Departamento de Estado también publica otro informe vinculado al clima económico y el clima de negocios, que también en años anteriores ha sido bastante áspero y bastante duro con la Argentina. Han hecho mucho hincapié, por ejemplo, en las restricciones que impone el CEPO cambiario para las multinacionales. Han hecho también hincapié en la falta de seguridad jurídica y en los problemas vinculados al clima de inversión. Esto, obviamente, es una opinión que no solamente se limita al Departamento de Estado aquí en Estados Unidos, sino también en otros ámbitos, incluso también con el informe de derechos humanos. Recordemos que hace poco la organización de derechos humanos, Human Rights Watch, alertó sobre la erosión del Estado de Derecho en la Argentina, mencionando también los problemas con la justicia. Esto también hay que decirlo, María Laura, si bien el gobierno norteamericano hace estas denuncias, menciona estos problemas y demás, no necesariamente esto implica tensión o problemas en la relación bilateral, ¿no? La relación bilateral sigue hoy por hoy bastante aceitada. Rafa, muchas gracias por estos datos. Esperemos la posibilidad de que esto se modifique en algún momento. Como vos decís, no es la primera vez que lo dice y las palabras, por lo menos que yo traduje casi textualmente, era así, grave, ¿no? Lo que dicen es grave, falta de independencia, grave corrupción, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte leer. Gracias, Rafa. Muchas gracias. No, ustedes, cuídense. Todo esto hay posibilidad de darlo vuelta. No sé cómo van a tener... En este gobierno seguro que no. Yo creo que es a partir del próximo gobierno. Tanto lo de Human Rights Watch como lo de ahora, el gobierno de Estados Unidos, lo que se está mostrando, está ratificando lo que desde la oposición venimos diciendo hace rato. O sea, la pérdida del Estado de Derecho, lo de Human Rights Watch, y ahora lo que están diciendo respecto de la corrupción gubernamental, la embestida contra la justicia, nos hace un país no creíble. Entonces, ¿quién va a venir a querer invertir en la Argentina si ni siquiera los argentinos le creemos a este gobierno que tenemos? Y esto que estás diciendo se puede trasladar también, Ricardo, a la economía, ¿no? Todo esto suma, ¿viste? Cuando dicen no hay seguridad jurídica, no hay certezas en la Argentina. Sí, este gobierno ya no, pero el nuevo gobierno va a necesitar financiamiento internacional. Y estas son señales muy negativas en ese sentido, digamos. Para que la economía se estabilice, María Laura, para que la inflación baje, necesitamos generar dólares. Los dólares no van a surgir, por desgracia, esta gran sequía nos impacta muy fuertemente, pero el año que viene ojalá que no, cambia el ciclo, digamos, pasamos de la niña al niño y probablemente tengamos una mejor cosecha. Pero vamos a necesitar mucho más, muchos más dólares para empezar a levantar el cepo, para liberalizar el mercado cambiario, para unificar el mercado de cambios. A todo esto, mientras tanto, ¿se viene el dólar soja 3 o no en abril? Porque se está circulando, también estuvo el rumor del desdoblamiento, Massa casi se muere y dijo, no, 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 es un rumor que hacen, que tiran por ahí los que no me quieren. Y ahora está el rumor del dólar soja 3, Rubén. Sí, el dólar soja 3, que es un rumor que me parece que tiene más base que el del desdoblamiento, básicamente porque ya tuvimos dos capítulos anteriores, es básicamente una idea que incluso desde el propio Ministerio de Economía alguien la deslizó. El problema que tiene el dólar soja 3 es a qué va a apuntar. ¿A cuántos granos hay para vender? Claro, sobre qué masa están trabajando. Perdón, qué nombre que utilice el apellido del ministro. A ver, hay un informe que se conoció durante el fin de semana que subió, hasta ahora el más duro que teníamos es la última actualización de la Bolsa de Comercio de Rosario, que eran 20.000 millones menos de merma. Ahora, hay otro informe más. Hay otro informe que están sosteniendo hoy las entidades del campo que suben hasta 25.000 millones de dólares. Ese no está verificado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que es el organismo que más seguimos para esto. Pero lo que digo es, no hay tanto. No importa. Lo que va a intentar el ministro de Economía es tentar al campo para que venda lo que tiene. ¿Sería así? Sí. Claro, lo que pasa es que si sube el dólar, lo que estábamos viendo recién, la tentación o el incentivo va a tener que ser mayor todavía. ¿Se entiende? Entonces, digo, si vos ajustás el último dólar soja a 2 por la inflación, que fue lo que se hace, digamos, se ha hecho históricamente del 1 al 2, fue así. Y hoy, viendo estos niveles de 400... Sí. Y me parecía que iba a ser poco. ¿Qué hace un país sin dólares? ¿Cómo se maneja? Digo, no tenemos, ya sabemos, pero tenemos menos. Suponete que tenemos menos y menos. Un país sin dólares tiene varias opciones. Básicamente, va a tener menos producción, va a generar una recesión. Recesión. Porque, a ver, porque vos con esos dólares pagás importaciones. El aparato productivo argentino es muy dependiente de partes, piezas, materias primas que vienen del exterior. Cada cosa, nos lo contó la Echaca hace poco, que él fabrica chacinados, que necesita para tener un test, para no tener una enfermedad, el chacinado. Digo, cada cosa que fabricamos, algo importado precisa. Sí, absolutamente. ¿Y qué pasa? Si esa empresa, que no es necesariamente una gran empresa, es una pyme, una pyme del conurbano bonaerense, le falta una pieza, un insumo, o lo que fuere, si no lo consigue, y si los dólares no están disponibles, se dan vuelta y van al dólar contado con liqui, o al dólar blue. ¿Y eso qué hace? Aumenta los costos. ¿Y eso qué hace? Aumenta la inflación. Porque el empresario, básicamente, va a querer mantener su rentabilidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Quedarse sin dólares es tener más inflación en los próximos meses. Estamos complicados y cada vez vamos a estar más complicados, es lo que nos dicen todos los economistas. Y por eso...